Hoy vamos a reaccionar a Real Madrid Getafe, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a hablar lo primero de todo, de esa formación que nos trae hoy Zinedine Zidane. Formación que incluye a Marvin, jugador del Castilla y que... La verdad es que no sé cómo va a salir la formación esa. Que no tengo ni idea. Bueno, me quito el silencio, como ya sabéis, estamos aquí en el chiquito del estrecho, reaccionando a un nuevo partido de Real Madrid, ya acompañado. Pues lo que decía, el Madrid, la formación nueva, ¿por dónde va a salir Zidane? Porque es que este once puede plantearse de mucha forma. Con muchas formaciones diferentes. Yo en B-Soccer he visto, en B-Soccer que es la formación que tenéis ahí, ¿vale? Plantea un 4-3-3 con Mendy de lateral derecho, Ascensio en el medio y Marvin jugando como está el modelo de eso. Y después en marca, se habla de un 3-4-3, con Mendy jugando de central, Marvin y Marcelo en los carriles y... Y no sé. Que no sé cómo va a jugar Madrid, la verdad. Claro, pero es que el otro día Zidane coge y te saca Marvin de lateral derecho. Yo no descarto que juegue Marvin de lateral derecho, Mendy en la izquierda y Marcelo como interior. Y mantenga el 4-3-3. Mira, aquí la Liga saca su formación, que es diferente de las dos que he dicho antes. La formación que saca la Liga es un 4-2-3-1 con Mendy de lateral derecho, Casemiro en Madrid doble pivote y línea 3 por delante con Vinicius, Ascensio en el medio, ¿no? Y Marvin en derecha. Sí. Lo he dicho, que nadie sabe cómo va a jugar Madrid. Sí, porque en Visosquer te saca un 4-3-3, aquí te saca un 4-2-3-1, Marca te dice que va a ser un 3-4-3, hasta que no empiece el partido no vamos a ver realmente cómo plantea Zidane el encuentro. ¿Qué pasa? Ojo. ¡Ojo! El central, balón muerto, Casemiro arriba. ¿Qué opináis de que se está hablando de traspasar a Varane si no renueva pronto y todas las cosas? Me parece perfecto. Si se quiere y que se vaya. En el Madrid no hay que retener a nadie, tío. Así de fácil. Que no quiera estar fuerte. Claro, sí, tío. Ahora también son tiempos de COVID y es difícil. Yo le he ido 50 millones. No vi 50 millones por Varane. Habiéndose pagado... Sí, bastante pobre, sí. Habiéndose pagado tanto por otros jugadores, me parece poco. Así que es verdad que... Más de 50, más de 50, sí. Claro, pero es que si llega a este verano sin renovar, sería último año de contrato. Lo que baja el precio. No, sí, sí, claro. Este es el año de venderlo. Si quiere irse, este es su año de irse, vamos. Pero claro. Y le puede venderlo por un precio alto, porque está habiendo una fuga de centrales. Supuestamente se puede ir Sergio Ramos, le va a ir Varane. Ojo con eso. Claro. Y saca 50 millones solo por Varane, cuando ha pagado 50 por Militar. Varane ha ganado 4 Champions, campeón del mundo. Lo bueno es que uno de los centrales te sale gratis, por así decirlo. Tienes que pagarle después el suerdo, ¿no? Pero a la abate sale coste cero. Claro, y también Ramos se va a coste cero. Claro. Y Ramos parece que... Ficha a uno más y... Pues yo creo que Militao no saldría. Yo creo que Militao se va a mantener. Que no puede salir porque se va a un Varane y quizás se vio Varane. Claro, claro. No puede salir. No, no. Y ha hecho tan poco se va a poder ir. Ahora es cuando Militao tiene que ver esa oportunidad ahí, dar la cara y ganarte el puesto, tío. Sí, pero ahora esto te hace que en Madrid, en verano, tenga que ir a por un central de renombre, digo yo. Sí, sí. Álava, ya. Álava lo tiene. No, no, no. Aparte, aparte. Otro más, digo. Uno te sale por coste cero y necesitas fichar a otro. Va a ser complicado. Pero sí lo que tiene. No, se ha escuchado por ahí el Kunder, digo, Carlos. Fuf. Ya han salido varios nombres. Kunder es una muy buena opción. Pero Kunder tiene cláusula de 90 millones. Y yo no veo el Sevilla dejándolo por menos. No, no. Sí, en cualquier jugador en el que nos fijemos, el equipo que sea va a inflar precios. Eso es así. Claro, y si te quieres traer a Mbappé o a Haaland, no tienes para gastarte 90 millones en Kunder. ¡Ojo! Alarguero, tío. Al palo, el remate de Benzema, que asumirá en el suelo, nada, ¿no? No, no, cuidado, 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 porque la fija. Qué bien, bendito. Qué bien, bendito. Tenemos un nuevo central. Un recambio de Marcelo. No, pero ojo, si funciona bien esto de los tres centrales, y Zidane decidió apostar, seguir apostando por esto, como alternativa a jugar ahí. Si funciona Marcelo en esa posición, lo de los tres centrales no es una locura. No, no, una locura. Me sorprende que el Getafe no esté presionando nada, está dejando totalmente la salida de balón del Madrid. Uy, era buenísima. Me sorprende, y sobre todo viendo lo que consiguió el Huesca el otro día, en diez minutos, ¿no? Claro. Y tienes a Mendy, Varane y Nacho, que no son los mejores sacando el balón, entonces, no sé. No tienes aún Ramos que te dirija a la salida de balón, así que, oye, yo, por mí bien que no presiones, pero... No, sí, sí. Creo que se están equivocando. Es que ha centrado donde no había nadie, es la cosa. Ya, ya, ha centrado donde no había nadie, pero... O por lo menos ha golpeado bien el balón. Hay veces que ni eso. Ya va progresando, ya lo tiene que apuntar. Sí, sí. Vamos, pero rápido, Borbe. No va a bajar, es que no va a bajar. Mira cómo va, mira cómo va. Va al trote, tío. Va a su rollo, eh. Eso va a super... Marvin, la verdad es que de momento, buenos minutos. No hemos visto que le gane la espalda. Ha puesto un buen centro cuando ha llegado arriba. Aquí están un poco cambiando. No, no, es que en salida de balón, Modric viene a recibir y Casemiro se pone prácticamente delante o centro. Y ya en el vestuario habrá dicho, ha sacado los huevos. Es que no sé si habéis visto la jugada de... La jugada del centro de Marvin, el que estaba para remater a Casemiro. Bueno, pero es que, ojo, que puede ser un descubrimiento mendido central. Mendy da miedo con el balón, eh. A ver, por ahora... Lo que pasa es que, claro, para que eso sea dosqueburimiento, necesitamos a... Aula 3 y Gierda en condiciones. O jugar contra centrales. Por ahora lleva un partido impecable, eh. Tanto en lo que ha ofrecido Rivas, la subida saca eso, así rápido, como en defensa, vamos. Es que imaginemos... A mí estamos jugando contra el Getafe, que no, que ha atacado dos veces. No, claro, claro. Habría que ver a Mendy jugar contra un equipo potente. A ver si de verdad... Sí, pero bueno. Trae un coladero, ¿no? No, pero defensivamente... Alguien cumple seguro, vamos. Sí, sí, sí. No, sí. Yo lo único que temo es... Ante un equipo que tenga una presión alta y no le deben sacar balón, porque es que Mendy está ahorca como la... Eso sí puede ser un problema. Eso sí puede ser un problema. Yo sé que defensivamente Mendy lo hace bien. Sí, buenísimo. El paseo trae ha sido bueno, eh. Marcelo está aportando un ataque. Eso ya lo sabíamos, realmente. Sí, lo que pasa es que la presión corporal suya al bajar es como cuando llevas ya un rato haciendo el Kurnabé, pues igual. El Kurnabé. Esa es la presión. Esa es la presión corporal. Duro, eh. Duro el Kurnabé. Claro, en Madrid le cuesta meter, pero como meta... Yo creo que Getafe está muerto. Ya, como meta hago uno, ya mete dos. Es que no está haciendo nada. Yo, me está gustando Marvin porque está muy atento atrás y sabe cuándo subir. Es algo que no sabe lo de Rezola. Manchester. No es más. Es que si seguían leyendo la noticia, dice de que había rechazado una oferta de renovación. Y que le había comunicado después de eso de que no iba a aceptar ninguna oferta. De que no iba a renovar contrato. De verdad, Ramos tiene necesidad de acabar su carrera en el United. Si es lo que quiere. Pero ya se habló hace años de que se quede de Israel United y tal. Pero Ramos sabe que United no es para Madrid. No debería saberlo. Yo, viendo el lado bueno de esto, es que si sale Ramos hay que aprovechar el momento y vender vaca sagrada. Bueno, quitando a Kroos, Modric, Casemiro y así, que son gente que llevan tiempo, pero que yo actualmente no lo vendería, la verdad. Pero puedes quitar a Ramos, puedes quitar a Isco, puedes quitar a Marcelo, puedes quitar un montón de gente. Incluso, incluso te digo que si Ramos realmente es verdad de que se va ahí, yo creo que Lucas Vázquez puede ser que se vaya también. Cuidado al Madrid, eh. Por eso. ¡Ojo! ¡Qué pena, tío! La tiene Modric contra Madrid. Balón a... Balón que cambia, ¿quién es? Cosemiro creo que es, ¿no? Cosemiro. Cosemiro la cambia toda para Marcelo. Pase por dentro para Modric y Salva y Soria. Tío, muy centrado. Poco se habla que hoy el Atlético de Madrid ha superado en valor de plantilla el Real Madrid. Creo que será la primera vez en la historia, ¿no? Que ocurre eso. Sí, seguro. Espero que no salga Simeone diciendo que... Hablando de los presupuestos. No, que lo podemos repetir. Es que realmente no es el presupuesto, ¿eh? Es el valor de plantilla. La plantilla de Madrid se ha devaluado y la del Atlético se ha revalorizado. Claro, claro. Esa es la paina esa que evalúa, ¿no? Vamos, que... Sí, transfer, Marquez. No es que se sube bien. Joder, barran arriba también. ¡Qué bien! ¡Qué buen pase de Asensio! ¡Uy, qué bueno! Vaya para donde Soria. ¡Qué pase de Asensio, pich! Brutal, el pase de Asensio, ¿eh? ¡Uff! Sí, sí. Eh, tiraba en Zema, el tiro cruzado que... Salva David Soria. ¡Toma! ¡Vaya, Marcelo, vamos! ¡Mira, Marcelo! Buenas semanas, los días que hayan tenido de entrenamiento. ¡Adiós! ¡Cucurilla solo! ¡Cucurilla solo! ¡Nacho que no está! Eso ha sido... ¡Corner! ¿Corto? ¡Qué huecazo de handbanda, ¿no? ¡Huecazo de... Nacho! ¡Casemiro recibiendo al mando izquierdo! ¡No he visto! ¡Y Marcelo que está! ¡Y Mendy y Marcelo arriba, tío! Pero ¿quién defiende, entonces? ¡Nacho no! ¡Porque Nacho también sube! ¡Tío, pero esto es... ¡Adiós! ¡Vamos, hombre! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Es que si! ¡Es que si! ¡Es que si! ¡Es que si! ¡Es que va en gol! ¡Menos mal que el Madrid ha acabado jugada, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es que si el Madrid no hubiese acabado jugada! ¡No había nadie atrás! ¡Estaban Barán y Modric solo atrás! ¡Marca, Benzema! ¡A centro de Vinicius, eh! ¡Ojo, Vinicius! ¡Vinicius poniendo un buen centro, eh! ¡Ojo! ¡Ya, por fin, caso, Iner! Ya, en la primera parte había puesto un buen centro Sin precisión Ahora lo ha puesto bueno Y con precisión ¡Bien! Buena combinación ahora ¡Qué bien lo pone Marcelo! ¡Mendí! ¡Mendí! ¡Qué grande, Vinicius! ¡Madre mía, lo que le faltaba a Mendí, tío! Aprendiendo de Ramos, eh ¡Madre mía, tío! ¡Ya se ha coronado, ya! La verdad, Mendí MVP del partido ¡Qué grande, Vinicius! ¿Florentino está rompiendo el contrato con Álava? Ahora mismo ¡Ferlán! ¡Ferlán, Mendí! ¡Oh, nuevo central, eh! ¡Nuevo central del Real Madrid! Pues, oye El otro día empezó Empató el Atlético Y ganó el Madrid A ver si se le obliga Se pone un poquito más interesante Sigue siendo casi imposible Es que sigue teniendo Oso de ventaja Con un partido menos Pero bueno, Madrid De cara a la confianza Está eliminada la Atalanta Viene bien y se mandó victoria ¡No, no, no, no! ¡Centro de Vinicius, compadre! ¡No, no! ¡Vinicius ya! ¡Madre mía la pedra que ha pegado, tío! Ya ha puesto un centro bueno Ha puesto un centro bueno No todo el día son domingo Ya está Benzema diciendo Que no se la he hecho Pues, realmente Buen partido de Marcelo No está mal No está mal Liberado de tareas defensivas En Marcelo en ataque Sabemos que es un buen jugador Es que, claro, es eso En ataque Aporta bastante Si es que al final Si es que Pero es que eso Realmente es que lo sabemos Si es que Él a la hora de defender A donde mete la paz Pues este Marcelo Que ha jugado de carrilero Realmente Ha tenido libertad Para moverse por todo el medio Marcelo Si podría Si podría volver a ser importante Hombre Ahora va ya menos Porque ya No, si, si Ya el minuto que Anota el cansancio Esperemos si Ciudad Le da continuidad al esquema A ver Ahora con Marcelo fuera Ha funcionado Pero tampoco Si un equipo Que haya apretado mucho La Storca ¿Sabes? No, la verdad Que el Getafe es muy mal Yo espero de Valencia Bastante más Que el Getafe Oye, Valencia no está mucho mejor Pero es que Aunque le hubiese presionado Un poco mejor El Getafe ha estado realmente malo La chilena Esa de Al principio Al segundo cuarto Esa es que ha breado Zidane con la bufanda Algo habrá visto No le ha gustado Algo La tía de tu vida aquí Toma Bueno, bueno, bueno Buen inicio Ahora si le ha salido el sombrero Ojo Uuu Soy yo Uff Muy bien mi inicio Se la hacía 15 segundos El próximo partido de Real Madrid Será el domingo Frente a Valencia También como local Y estaremos aquí Desde las 4 y 5 4 y 10 Siendo un poquito de previa Antes de que Comience ese partido Va a tener la última Getafe Y pitó el árbitro final del partido Real Madrid 2 Getafe 0 Es Madrid que suma otros 3 puntos Después de Los del pasado sábado frente al Huesca Y nada Sensaciones buenas con este Cambio de esquema Al menos No solamente le ha impostado bien Aunque Getafe tampoco ha Propuesto mucha resistencia Muy buen partido de Mendy Benzema y Asensio También muy participativo Vinicio ha resaltado un poco También este partido Ha dejado cosas buenas Por fin Sí, bastante bien Marcelo bien Defensivamente no tan bien Pero bien Claro, pero al final El eso de que estuviese bien cubierto Por tres centrales Eso que defensivamente Tampoco fuese tan importante Modri No hay nada que decir Porque ya se sabe Siempre juega bien Modri necesita un descanso Eso Hay que ser cargo también Que necesita un descanso Que se miro bien Contra Valencia no va a ser descanso Eso seguro No, contra Valencia no Esperemos si lo de Marcelo Acaba siendo una lesión Esperemos que no Porque Madrid ya va bastante justo Vamos a que se lesione ahora Marcelo Y porque si Zidane Quiere darle continuidad A este esquema Que ha funcionado bien hoy Marcelo no va a hacerlo Poco más que comentar Madrid se coloca Si no me equivoco ahora mismo A cinco puntos Del Atlético de Madrid Con dos partidos más Sí Efectivamente Ahora mismo Real Madrid es segundo 46 puntos A cinco del Atlético Que tiene un par de partidos menos Pues Nada más que comentar Espero que os haya gustado el directo Si os queréis despedir Bueno Nos vemos en la próxima chavales Fin de semana Os esperamos el domingo Lo he dicho El domingo Nos vemos en ese partido Contra el Valencia A 4 y 5 4 y 10 horas españolas Por aquí Directo Y nada más Adiós Y nada